Música 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 Hola Ay, ya estoy bien 10 días tarde Jajajaja ¿Quieres que te grabe yo? ¿Quieres que te grabe yo? A ver si te grabe yo Jajajaja, déjame terminarte Jajajajaja Nooo, así no, así no Nos tocó venir a Eh, te atravesaste Hola, bienvenidos a mi canal Una vez más, yo soy Cristal Para las personas que no me conocen Y pues bueno, el día de hoy vamos a empezar Con un videoblog Son las 4 de la tarde y nos encontramos En Forum Tepic Vinimos a hacer Unos pagos que teníamos Pendientes y ya de aquí Nos vamos a ir a comer, así que Acompáñenos Hicimos una parada aquí en la gasolinera Y quiero que vean esta vista Vean Vean que bonita vista Sí Verdad que está bien bonita Esa es la Loma del Toro Que bueno Poco a poco se la han ido acabando Ya no es tan loma Jajajaja Ya está mucha de un lado Pero vean Así le llaman ese cerro La Loma del Toro Esta es la nueva gasolinera Que queda en el tramo de la carretera de Tepic A Santa María del Oro Ahorita vamos para allá Vemos que ahorita está abierto Porque ya salgo tarde ¿Qué hora son? Son las 5.25 Entonces hay que poner changuitos Para ver si está abierto Hola Pues vamos llegando Y quiero mostrarles Cómo se ve la lagunita Wow Qué bonito Vean qué belleza Vean qué bonito Vean Ahí abajo está la laguna En tiempos de lluvia Bueno En estos tiempos La laguna En ocasiones se torna De un azul Azul perla No Acua Bueno Es como un azul perla Muy bonito Lo que vamos a estar haciendo es Irnos por toda la orillita Para ir Viendo el paisaje Y van a ver qué bonito está Hola Pues hemos llegado A nuestro destino A Santa María Vean Ahí está el bolchito Y ahorita les voy a enseñar Más de cerquita la laguna La verdad es que está bien bonita Caminando Caminando Eso Bueno Para bajar a la laguna Hay unas escaleras Como pueden ver Y de este lado Hay así como un corredorcito Vean De aquel lado Hay jueguitos Pero Como que ya creció la hierbita Entonces Pues está feo No les voy a enseñar allá Porque está como peligrosa Vean Se ve así Y Y aquí Como que se inundó No sé Pero hay agua aquí Vean Vean Aquí como que Pues Con lo de las lluvias Como que aquí se quedó El agua Se estancó Este es un puentecito Y Vean Qué bonito se ve Ahí al fondo Está un cerro Vamos a ir a tomar agua ¿Sale? Vamos a ir a comprar agua Agua bebé ¿Quieres agua para bebé? Qué bonito Renata si quiere meter al agua Pues obviamente no podemos meterla Está peligroso La verdad es que Ay Ya está llorando No hay como entretenerla a mi esposo Pobrecita Bueno pues vamos llegando Al restaurante Que siempre venimos Este restaurante Se llama El desagüe La verdad Aquí está bien a gusto Bien cómodo para comer Y Súper rico Así que Ahorita les voy a mostrar La vista que tienen Chéquense Ahorita como pueden ver Está bien Solo Y pues la verdad está bien a gusto Amor Manda Ok Ok Ahí se ve la piedra Ahí se ve la piedra Món mira ¿Cuál piedra? Vean Qué bonito Nunca habíamos venido así en la tarde Mande ¿Otra vez? Vean pues Este es el restaurante Donde normalmente venimos a comer Aquí hay como un puentecito Donde te puedes echar clavados Y todo Porque pues te puedes meter a nadar La verdad a mí se me hace algo peligroso Porque Pues No sabemos lo que hay ¿Verdad? Hay animales y todo Pero a mí se me hace peligrosito Pero vean qué bonito ¿Verdad? 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 Trabajo La Habla Trabajo Y ya está. Y ya está. Ya el sol se metió. Y pues bueno, ahorita lo que estamos haciendo es esperando el pedido. La verdad es que llegamos un poco tarde y ya los locales, los restaurantes, pues ya están cerrados. Ahorita de puro milagro nos dejaron pasar. Porque estaba abierto, nos pasamos. Pero sí, ahorita son ya las 6.57. Ya van a ser las 7 de la tarde. ¿Qué pasa? Hola, pues ya estamos aquí en la casa Ya nos bañamos Y ya estamos descansando Ya tenemos rato que llegamos Ay, es la otra, siempre me equivoco Y pues yo creo que aquí me voy a despedir Hasta aquí va a llegar este video Ya son las 11.49 de la noche Ya van a ser las 12 Ya es súper tardísimo Y pues sí, yo creo que aquí me voy a despedir Espero que les haya gustado mucho Estuvo buena la salida El lugar estuvo muy bonito Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video Les mando un saludo y un fuerte abrazo Espero que se encuentren muy bien Y nos vemos hasta la próxima Bye